Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol. Julio Maldonado, Maldini. Muy buenas, Carlos. Ya tengo ganas de que el árbitro dé comienzo este apasionante encuentro. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. ¡Acaba de comenzar el partido! Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Benzema. Va a ser el jugador a seguir seguro. Benzema. Es que a mí es un jugador que me encanta. Yo soy un benzemista, desde luego. No le importa sacrificarse por el equipo en tal de lograr la victoria. Precisamente por eso se aleja del área y por eso no tiene tanto gol. La verdad es que no parará de buscar el gol. El doblete, el triplete o lo que le dejen. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. La recibe Momo. Intenta la genialidad. Va a golpear. Pase a la banda izquierda. Puede buscar a un compañero dentro del área. Le pega el balón. ¡Gol! ¡Qué bien han tocado las pelotas, eh! Con mucha cabeza. El rival, por el contrario, se ha hecho un lío. Ya no sabía por dónde iba a venir la jugada. Golazo de equipo. Gran tanto de las palmas. ¡Gol! 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 Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Madrid trata de buscar esa chispa. Talleri. Busca la forma de pasar. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Gol! Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. ¡Gol! ¡Gol! consigue salir. ¡Bien! ¡Bien! Intenta buscar el centro. ¡Un envío profundo! Un envío profundo. Valón para arriba. Trata de colarla entre la defensa. ¡Ladirich! ¡Bendemar! ¡Y gol! ¡Gol! Pero qué golazo, qué pedazo de gol Impresionante, vaya golazo Esa combinación ha sido impresionante Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad ¡Gol! ¡Gol! Saque de centro con empate ¡Y vuelta a empezar! Bueno, un partido de asunto, Maidaca, verdad, eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado, vamos a ver ¡Uy, pero que muy bien jugado! Les ha sacado de apuros ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Esas no se perdió! ¡Qué, qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble Parecía un gol cantado Acuilani ¡Gol! Acuilani Gran juego de toque ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área ¡Mete el salta para rematar! Pelotazo en largo hacia adelante Quiere zafarse de la defensa Toni Kroos Busca una buena jugada Benzema La controla y tiene espacio El juez de línea no levanta Busca el disparo La puso bien ¡Gol! En cuanto han recuperado la posesión Han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe ¡Mira! ¡Mira! ¡Gol! ¡Mira! ¡Gol! ¡Mira! ¡Mira! En el lugar de la escena ¡Para transición! ¡Porque! ¡Porque! ¡Mira! ¡Mira! ¡Porque! 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 Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia Te digo una cosa, a veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo La defensa debe replegarse Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos Solo un gol se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol Y tres goles para disfrutar Se indica el inicio del segundo tiempo Las Palmas Debería mentalizarse de que todavía queda medio partido por jugar, si es un mundo eso Si resulta tentador ir a por el partido contra la artillería, ya lo sé Pero la paciencia, la paciencia es una virtud en fútbol y conviene aplicarla también Balón por esa banda Qué bien se ha desdoblado ahí, eh ¡Vente más! Chimo Navarro ¡La juega en largo! Las Palmas Trata de crear juego Acuilani Momo La intenta deslizar a través de la defensa Nuevo círculo ¡De cabeza! ¡Ha golpeado libre de marca! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta No se puede fallar esto, desde luego Marcelo ¡Intenta superar la defensa por bajo! La espalda a Yeri ¡Kalieri! Para desesperación de su rival ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Ahí hemos visto una cosa, eh Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol ¡Azlizar! ¡Gol! ¡Gol! El balón es gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡El marcador vuelve a estar igualado! Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Casemiro. Una lección de juego combinativo. Retrasa la bola. Se metió en un callejón sin salida. Isco la manda en largo. ¡Casemiro! Toni Kroos. La lanza hacia la banda. La recibe Nacho Fernández. ¡Allá! ¡Qué genialidad de Benzema! ¡Y consiguen ponerse por delante! Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje tan fría que los ha dejado helados. Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta. ¡Bien! 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 ¡Tienen un gol de ventaja! ¡Aquilani! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Una defensa de lo más cerril! ¡De la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa! ¡Bale! ¡Isco! ¡Y le vuelve el balón al centro! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Balón centrado! Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya. Calleri, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. ¡Calleri! ¡Cómo, cómo se puede fallar eso! La acción se solventa con una extraordinaria para la extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. ¡Han atajado el peligro! ¡Va a poder rematar! ¡Y vuelve! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bale! ¡Benzema! ¡Octan por retrasar esa pelota! ¡Isco! El árbitro pita el final del partido y la multitud lo celebra. Da la sensación de que pensaban que el partido ya lo habían ganado. Pero como decían los clásicos, los partidos no se acaban hasta que pita la... ¡Suscríbete al canal!